Túnez tiene libertad para hacerlo todo. El ministro de Turismo del país norteafricano, Jamel Gamra, viajó a Madrid para apoyar esta nueva etapa de apertura a los visitantes, con algunos ases bajo la mano. Y, al mismo tiempo, tenemos una nueva visión y una nueva estrategia en el sector turístico. Es basado en cinco axios. Uno de ellos es crear o desarrollar un nuevo icono para la actividad turística en Tunisia. Este icono será el turismo en el desierto. Ponen así en valor el potencial turístico de uno de los países con más atractivo turístico del norte de África. La turismo de Turismo es muy rica. Como les he dicho, es muy conocido como un destino balnear, pero también es un destino desierto, es un destino cultural. Tenemos siete sitios clasificados como heredad humana. Es también un destino de salud. El objetivo es la memoria y la fidelización. El objetivo es la memoria y la fidelización. La memoria y la fidelización. Creo que refleja lo que ha sucedido en Tunisia durante los últimos tres años. Estamos aspirando, la población turística aspirando a la libertad, a la democracia y a la democracia. Estamos muy atractivos a este objetivo y trabajamos para fidelizar a nuestros clientes. No son clientes, no son visitantes. Son parte de Tunisia. Asumimos el reto. Regresaremos a Túnez.